Gente que onda, feliz jueves, y les comento que les tengo noticias, ya saben, importantes, así que bueno, antes de comenzar te comento que ando regalando 5 paquetes de 100 Robux a mis subs, así que si quieres un par de Robux ya sabes, no olvides dejar tu like y suscribirte, ahora si. Ok gente, empecemos comentando que Roblox se encuentra mandando advertencias, y la pregunta es por qué, para qué sirven, y qué significan, pues te comento, y te explico, porque de ahora en adelante si tú te encuentras en Roblox jugando, lo que sea, en cualquier juego, y digamos que por ahí se te escapa una mala palabra, ofensiva, te comento que Roblox te envía este mensaje, en tiempo real, si, el mensaje que ves por la parte de por aquí arriba significa, que tú mandaste en el chat del juego, alguna mala palabra, ya sea ofensiva, ya sea no sé, racista, o que se considere baneable, así que bueno, cuál es el punto, el asunto está en que Roblox, antes de banearte por algo que dices, pues primero te envía este mensaje, para que tengas cuidado ¿no? Ahora bien, para culminar, te traigo una noticia doble, así que bueno, hablemos de regalos de Roblox, porque les tengo dos, unos para todo el mundo, y otros que se consiguen con un truco, así que bueno, empecemos con estos, porque te comento, te recalco, y te recuerdo que hace un par de días te comenté que Roblox se encontraba, o estaba por regalar, dos paquetes gratis, los que sí, son los que ves de la pantalla, el asunto está en que supuestamente ya tenían, que regalar esos avatares, hace seis días, inclusivemente hoy, porque recalco, en caso de que no te acuerdes, estos avatares, Roblox los iba a regalar, a la gente que tuviera Roblox BNG, desde el 6, hasta el 12 de diciembre, que básicamente ya es hoy, cuál es el punto, el asunto está en que, para que la gente no me reclame, les comento que recién el día de ayer, y el día de hoy, Roblox apenas se encuentra cargando, y subiendo, el paquete de chico, o bueno, ni siquiera el paquete, sino que Roblox apenas se encuentra subiendo, el cabello, la ropa, la pantaloneta, y esa clase de cosas, así que si, para la gente que me estaba reclamando por este paquete, les comento que tengan calma, porque Roblox aún no termina de subirlo, es más, aún no termina de hacerlos, así que bueno, cuando termine de cargarlos, ojalá se pueda y sacar un video, con el truquito del Roblox BNG, para poder reclamar estos avatares, ojalá no, y ahora si les comento los regalos para todo el mundo, porque, para tu mala suerte si, Roblox te va a regalar algo, lo cual de momento es secreto, si por si acaso, en el debido caso de que no lo sepas, recuerda que cuando Roblox sube un item, ya sea gratis o pagado a su inventario, y quiere mantenerlo en secreto, siempre le ponen esta portada, ojo recalco, lo que ves de la pantalla, no significa que Roblox, te va a regalar una gorra, sino que significa, que quieren mantener el regalo que te van a dar, de una manera secreta, por eso aún no le ponen el nombre real, y también por eso, tampoco le ponen aún, la portada real de este item, ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto Roblox te va a regalar lo secreto? o sea, estos items, pues bueno, les comento que casualmente Roblox comentó que, exactamente el 17 de diciembre, que básicamente es en unos 5 días, va a comenzar el evento de navidad, y si, hasta ahí la info, de momento Roblox anda un poquito secreto, no quieren revelar nada, quien sabe, a lo mejor en unos 2 días, ya se filtren un par de cosas, como los juegos, que van a participar en este evento, los items gratis, y también más que nada, y lo más importante, cuántos días va a durar este evento, así que bueno, estén atentos, porque a lo mejor más tarde o mañana, tenemos otro video acerca de esto, si, del evento de navidad. ¡Gracias!